Y en un día marcado por la petición de Cristiano Ronaldo de salir del Manchester United, del Real Madrid, prioriza de momento la renovación de Benzema. Vamos a por ello. Y lógicamente antes de continuar con las noticias, dejadme que os haga una pequeña mención, una gran mención de hecho a la aplicación de OneFootball que cada día mejora más y más sus prestaciones y que ya tiene partidos de fútbol gratis, en vivo, en calidad HD si queréis descargaros la aplicación y verlos allí. Y aparte de todas las noticias del mundo del fútbol, todavía ya podéis disfrutar de los mejores vídeos, los mejores partidos, sobre todo en especial si os gusta la liga brasileña, la liga mexicana, allí los podéis seguir. Así que ya sabéis, descargaos la aplicación ya mismo de OneFootball, el enlace en la descripción. Efectivamente, Karim Benzema, jugador que estaba señalado para salir en 2023, finalmente parece que es la renovación prioritaria del Real Madrid de cara al año que viene, en el sentido de dar un puente al señor Erling Haaland, si es que en 2024 el equipo blanco sigue interesado en sustituir al mejor 9, uno de los mejores 9 que hemos tenido, por el que aparentemente va a ser el próximo 9 del futuro el señor Erling Haaland. Es decir, Karim Benzema renovará con el Real Madrid en cuanto se acuerde lo que se tenga que acordar y extenderá su contrato hasta 2024, año en el que al parecer el señor Erling Haaland tiene una cláusula de salida, con lo cual ambos destinos, ambos futuros podrían estar claramente unidos. El delantero francés acaba de cerrar a sus 34 años la mejor temporada de su carrera con 44 goles y 46 partidos y evidentemente solamente Erling Haaland tiene números parecidos, con lo cual es muy probable que el Real Madrid quiera extender el contrato del francés para en 2024 abrir una puerta a la posibilidad que no se pudo acometer en esta temporada por diferentes razones que es la de fichar a Haaland, así que el futuro de ambas dos estrellas más cerca de lo que pensamos.